Hola, buenas noches, aunque para mí son tardes. Fíjate que hoy vamos a hablar sobre un tema del cual nunca ni siquiera nos hemos acercado. Se llama los beneficios de cargar a los bebés con reboso tu bebé a un beso de distancia. Y tengo a una invitada experta en la materia, ya yo ya soy abuelita, de manera que yo no, pues ya se me pasó a mí ese placer. Fíjate que tengo el orgullo grandísimo y el privilegio de decirte que es Ana Beck, mi hija, mi hija número dos. Arriba de ella hay un hijo y abajo de ella hay otra hija. Entonces, bienvenida Ana, estoy feliz de estar además en tu casa, en Cabo, San José del Cabo, Baja California, que es verdaderamente un paraíso. Ana, aquí estás. Gracias, mami. Pues es un placer y un honor acompañar este lunes de Hacer Conciencia con Laura Rincón Gallardo y estoy muy feliz de ser la invitada este 4 de julio. Y bueno, pues hay tanto que decir. Espero poder cubrir toda la información importante acerca de todas las maravillas que es para los seres humanos el poder cargar a sus bebés cerca. Por eso se llama precisamente el título Tu Bebé a un Beso de Distancia. Y bueno, pues empieza con las preguntas y yo contesto todo. Para allá va. Me suele suceder cuando tengo el placer de tener invitadas que se van así y yo los detengo porque no se están dando cuenta que están diciendo cosas espectacularmente profundas y maravillosas. Y entonces yo los detengo para para dar una pequeña explicación. Entonces, vamos con la primera explicación. Cuéntanos, por favor, cómo surgió en ti la idea de inventar ese maravilloso reboso gigantescamente largo que tú inventaste. ¿Cómo surgió eso? ¿En qué momento de tu vida? Cuéntanos por ahí, por favor. Empecemos. Ok. Pues resulta que desde la etapa de mi etapa universitaria me ocupaba y preocupaba con todo este tema del apego y del vínculo de mamá bebé. Incluso mi investigación de tesis fue precisamente acerca de bebés que van a guardería, qué sucede con su vínculo con mamá. Y estudiando la especialidad de terapia de contención en el Instituto PRECOP, todavía yo no era mamá. Había una mamá embarazada y yo me puse a hacer los primeros rebosos en mi máquina de coser. Y llegaba con ella y ya le decía, bueno, ya cuando nazca tu bebé podemos intentar, probamos el amarre. Me acercaba con ella, nació su bebé precisamente. Y ahí empezó el primer reboso, te abrazo, fue ese. Y posteriormente me di cuenta que realmente sí necesitaba yo probarlo en mí misma con mis hijos. Y de ahí surgió, bueno, toda la parte de investigación acerca de todos los portabebés que existen en el mercado. Viví un año en Estados Unidos y ahí me metí a investigar. Y bueno, pues vi con el diseño ideal que era precisamente una tira de tela de casi cinco metros de largo que al final se hacía un poco más angosto para poder facilitarte la vida haciendo el nudo y no tener el pedazo de tela ahí, ¿no? Y bueno, pues resulta que ya me embaracé y el primer bebé te abrazo, evidentemente fue Tomás, mi hijo, tu primer nieto. Y con él empecé, pues fue la primera vez obviamente después de recién nacidito que lo cargué y fui a experimentar diferentes telas y para ver realmente cuál iba a ser como la tela ideal para este primer rebozo. Te abrazo. ¡Guau! Bueno, y entonces empezó a suceder algo muy simpático que la gente te paraba y te preguntaba, y creo que tú les decías, yo los hago en mi máquina de coser, toda humilde tú. ¿Y qué te dijo tu esposo una vez? ¿Por qué? ¿Acabaste produciéndolos en masa? No, pues en masa no se dice, eso es para los seres humanos. De mayor cantidad, totalmente de mayor cantidad. Eres la proveedora para, al nivel de la república y del extranjero de rebozos, te abrazo en el Instituto Preco. ¿Cómo brincó ese rebozo de la máquina de coser de tu casa, tú ya ahí dándole a la producción que ahora tienes? Bueno, pues es una anécdota muy simpática porque fui a recibir mi diploma de terapeuta de contención con mi bebé recién nacido en Rebozado. Y fue tal la sensación que subí al, pues al, ¿cómo se llama? Al podio ahí con Irina Precop y contigo y con todo el equipo de Precop. Y me dieron mi diploma, recibí la bendición de Irina, fue lo más emotivo. Y cuando bajo de ahí, llegan todas las mamás que estaban en el público, porque aparte había habido una conferencia de Irina Precop antes, una presentación de un libro tuyo. Y entonces se me prendió el foco, como decimos, en México. Y entonces me dijeron, Ana, eso que traes el rebozo, qué bonito. Fue el único, el primero que hice yo, obviamente, para cargar a mi bebé. Y entonces dije, es que ya se me terminaron, necesito hacer por pedido. Entonces llegaron y anoté sus teléfonos, sus nombres y todo. Y así corrí al centro con mi bebé en Rebozado, obviamente. Tenía un mes, yo creo, un mes y cachito. Y entonces así empezó mis andadas en el centro a comprar las telas. Y ahí ya empecé a buscar a una costurera que me hiciera, obviamente, ya empezó ahí la producción ya un poco más masiva, ¿no? Y de ahí, pues, ahorita, ¿qué les puedo decir? ¿Cuántos rebozos ha vendido? Te abrazo, ya cumplió 14 años. Este año cumple 15 años de existir, de su creación. Y ya llegamos, obviamente, a miles, yo creo que 10,000 o más rebozos vendidos. ¡Guau! ¡Qué bárbara! Bueno, cuéntanos ahora tu... Vamos a dejar todos esos beneficios psicológicos maravillosos para el ratito. No vais a creer que se me están olvidando. Bueno, platícanos cómo empezó... Yo me acuerdo que dabas clases en el Instituto Precopa antes de emigrar a San José del Cabo. Cuéntanos cómo vendías el producto, pero las madres, pues, tenían que recibir la enseñanza de cómo se manejaba los diferentes nudos. Cuéntanos esa etapa de tus clases. Pues, empecé a tener muchas mamás interesadas, pero les daba inseguridad toda la parte de los amarres y entonces en la compra del rebozo incluía yo una clase gratis. Tenía todos los sábados lleno el Instituto Precopa con mamás y papás y abuelas. Todos querían saber cómo usar este rebozo maravilloso. Y cabe señalar que ahí todavía era tela de algodón 100% que no se estiraba porque todavía no encontraba la buena mezcla de tela adecuada que es ahorita la ideal para cargar a bebés recién nacidos. Pero aún así se vendía como pan caliente. Me empezaron a contactar de la televisión, en programas, entrevistas, en el radio. Y la pregunta siempre era, bueno, ¿y cómo las indígenas? ¿Te cuelgas al bebé como las indígenas? Y yo decía, por supuesto. Ellas son las expertas en esta materia desde que existen los aztecas y todas las personas prehispánicas de nuestro país. Y resulta que cuando yo viví en Estados Unidos me di cuenta que había muchísimas empresas europeas que hacían rebozos. Totalmente estilo, pues voy a decir latino, con muchísimos colores, con unos tejidos preciosos, tejidos en telar. Y en México no había. Solo existía el rebozo cortito de dos metros máximo, que es el típico rebozo de bolita. Y bueno, yo decía, no es posible que en México no tengamos esta cultura de porteo. La palabra porteo llegó tiempo después porque viene de España. Llegó como hace cinco años más o menos ese término. Y también el término fular. Porque fular realmente son estas mascadas que usamos las mujeres y los hombres también. Y viene del francés el fular. Y los españoles, como les queda más cerca a Francia que México, pues adoptaron el término fular a la tira de tela larga. Y el porteo es el arte o la forma de cargar a tus bebés, a tu bebé con todo tipo de portabebés. Oye, ¿y el porteo, la palabra porteo es de España o de aquí? De España. Ah, claro. Y nada que ver el fular, que es una mascada larga de seda, como dices, que te la puedes poner así de diferentes formas. Como bufanda. Nada con el objeto que carga un bebé. Pero la palabra reboso es exclusivamente de México. Porque fíjate que en los demás países, que son muy pocos los países latinoamericanos que cargan a sus bebés. Y no le llaman reboso. Fíjate, lo cargan solamente en Bolivia, en Perú, en Guatemala, creo que en Ecuador y en México. De allí para abajo o para el lado, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, etc. No cargan, no conocen esto. Entonces, bueno, la maravilla es que te inspiraste en la cultura prehispánica, en donde las mujeres, bueno, y que actualmente se ven las mamás indígenas en los altos de la Ciudad de México, vendiendo chicles con un bebé colgado, generalmente en la espalda, ¿no? Y que ese bebé, ya nos lo vas a contar ahora, cuando quieras empezar, el ritmo y el movimiento, lo que le produce. Porque yo siempre en mis conferencias he preguntado, ¿alguien ha visto una mamá indígena en el alto vendiendo chicles o collares, cuyo bebé está llorando y pataleando que lo saquen de ese tormento porque hace calor, porque hay tráfico, porque hay ruido, porque hay estrés y porque hay contaminación? No, nunca nadie ha visto un bebé en ese estado de histeria. ¿Por qué? Platícanos, querida, el bebé allí. Te voy a contar algo muy simpático. En las clases de Rebozo hay papás que me decían, Ayana, ya dinos la verdad, le meten aromaterapia al Rebozo que metes al bebé e hipsofacto se duerme. O algo que hace que el bebé llegue y parece noqueado. Y le digo, no, esa es precisamente una de las muchas maravillas que el bebé, pues digo, el Rebozo simula unos brazos que te hacen una ayuda extra, en donde el bebé está escuchando el latido de corazón de la persona que lo carga, está en el, digamos que está con la persona y va a todos lados. Entonces se familiariza con la luz, con la oscuridad, con el ruido, con el silencio. Está en donde está la persona que lo carga. ¿Eso qué quiere decir? Que los bebés cargados en Rebozo se van adaptando mucho más rápido a la vida diaria de mamá y papá. Es decir, no son bebés que requieran de silencio, el bebé está dormido y la casa tiene que estar en silencio total. No, son bebés que pueden dormir en todos lados. Y les comento que yo lo comprobé con mis tres hijos y a partir de todo lo que yo viví con mis tres hijos y lo que vi que se fue desarrollando a lo largo de sus vidas, dije, como una amiga, gran amiga de aquí de Cabo, me dijo, María José, me dijo, Ana, los mejores inventos, el Rebozo te abrazo y la depilación láser. Ah, me puso junto a la depilación láser. Entonces, pues, millones de beneficios que les puedo decir, manos libres para la persona que lo carga, se reparte el peso del bebé en hombro y espalda y cintura, nos obliga a estar, a mantener una buena postura los adultos, no nos jorobamos. El papá o la mamá que va encargando su bebé desde recién nacido, podemos incluso cargarlos pesando 15 kilos, 16 kilos. Ya, obviamente, conforme va creciendo el bebé y aumentando de peso, vamos cambiando las posturas, evidentemente. Entonces, con un niño de 15 kilos, que puede ser como de unos tres años, por ejemplo, pues, lo podemos llevar en la espalda como para una excursión en donde el niño ya se cansó. O, por ejemplo, ¿qué me pasó? Cuando llegamos aquí a Los Cabos, mi niño acababa de cumplir tres años y hubo un evento en la escuela y ya iba él empillamado y bañadito. Yo ya no tenía carriola porque la regalé en México, ya no me llevé carriola a Los Cabos. Y entonces dije, me voy a llevar el Rebozo por si acaso. Y entonces era de noche el evento, era afuera. Y llegamos y llegó mi hijo que acaba de cumplir tres y me dice, mamá, ya, ahora sí. Y me dio mi Rebozo. Me dice, mamá, ahora sí, ya. Como diciendo, ya es hora de dormir, gracias. Ya no quiero estar aquí despierto, ya estoy cansado. Y me lo enrebozé y estuve sentada con él. Y obviamente sudamos mucho porque aquí hace calor en esa época. Pero estuvo contento, nunca dio larta. Mis hijos nunca, nunca, nunca fueron bebés que lloraran cansados, que hicieran dramas por cansancio precisamente porque ellos ya sabían que, pues ya sea que yo les decía, yo les decía, vente, te acomodo, o ellos decían, mamá, ya tengo sueño. Y por ejemplo, mi hijo mayor, que es el bebé, te abrazo, que tiene ya 14 y medio, de muy chiquito lo acomodaba ya en la carriola. Y entonces él me decía, mamá, tengo sueño. Y sí, ya tenía tres, cuatro años, lo acomodaba en la carriola, por ejemplo, en algún lado. Y solito se acomodaba para dormir. Entonces, esta es una de las maravillas y que de verdad el niño te acompaña, el bebé te acompaña a todas partes. Sabe estar con adultos, sabe compartir. No es un bebé que llega y destruye todo lo que ve, pues porque ha ido contigo a todos estos lugares. Entonces, esa es una de las maravillas. De verdad se vuelven bebés muy fáciles de manejar, adaptables, seguros. Esta parte es, hay que hacerle hincapié, se vuelven bebés, se convierten en personas muy seguras. Claro, porque la confianza y la seguridad básica que viene de la mamá, que de la cual yo he hablado mucho en estos Facebook Live, pues allí es tan automático, no tiene que hacer la mamá nada extraordinario porque el bebé está pegado a su cuerpo, ¿no? Así es. Pareciera que le llegan las vibras de la confianza y la seguridad básica al bebé, ¿no? Sí. Fíjate que me gustaría compartirte a ti, no sé si yo te he platicado de esto, a lo mejor ya me lo escuchaste por ahí, pero me gustaría compartirlo aquí a nuestros seguidores, que cuando yo viví, cuando vivimos en Alemania, yo escuché una teoría muy interesante de un etólogo que es el que estudia el comportamiento de los animales y de los humanos. Y entonces él se llamaba Hasenstein y decía algo muy interesante. Decía que los bebés nacen fisiológicamente prematuros, los bebés humanos. ¿A qué se refería exactamente? A que si comparamos un bebé humano con un bebé potro, por ejemplo, el hijo de la yegua, esposa del caballo, a ver, ¿cuánto se tarda el bebé potro en ponerse de pie? Minutos, porque si no llega la leche de la mamá que amamanta de pie, igual que la jirafa, la burra, la elefanta, imagínate esos animalotes tenerse que acostar para amamantar, amamantan de pie, de manera que si el bebé no se para en sus cuatro patas, no come, ¿no? ¿Cuánto se tarda el bebé humano en ponerse de pie? Pues cerca de un año. El año. Exacto, cuando empieza a caminar. Entonces, ¿qué decía este señor? Decía algo que a mí me gustaba muchísimo, decía, la naturaleza nunca se equivoca. Entonces, ¿por qué hizo que los bebés nacieran fisiológicamente prematuros? ¿Por qué él dijo casi, casi? Ahí va, la naturaleza dijo que así. Ideal hubiéramos pensado que a ver, que se hubiera quedado igual que el potro, pues no sé si exactamente el potro se quedó dieciocho meses, pero es que el bebé humano necesita otros nueve meses para ponerse a nivel del potro recién nacido. Así. Pero entonces la naturaleza dijo, no, no se puede quedar adentro porque no cabe por la puerta una cabezota de un bebé de dieciocho meses. Dijo la naturaleza, se va a quedar solo nueve, con la condición de que la mamá le fabrique un útero externo los primeros nueve meses de su vida. Lo que quiere decir, lo bajo del útero externo, que es ni más ni menos que el reboso, y automáticamente se pone a gatear para desplazarse y empezar a ver el mundo. Podría quedarse allí metido dentro de ti nueve meses el día entero. Claro, la vida actual de las mamás, pues no, no toca que se quede el día entero allí metido. Pero, pero platícanos cómo, cómo ese útero externo extiende la sensación de estar todavía dentro de la mamá, que me parece maravilloso. Este embarazo externo es maravilloso porque, bueno, igual los, los canguros, sabías que también nacen prematuros y tienen que ir a la bolsita de la mamá, un buen, nacen creo que de este tamañito, y entonces la bolsita crecen ya y se desarrollan, ¿no? Aquí sucede lo mismo, es decir, las mamás, al principio, necesitamos obviamente conocer a nuestro bebé por fuera. Nuestro bebé también necesita conocer a mamá por fuera porque estuvo nueve meses adentro de la mamá, como dices tú, nace y lo que necesita es volver a la mamá, pero ahora por fuera. Entonces, yo siempre digo que el bebé sale, pero entonces tendría que volver a entrar aquí, y permanecer ahí, pero evidentemente como nuestras vidas pues son muy movidas y los bebés se van desarrollando y van teniendo, le van dando a los papás las pautas de qué va necesitando, qué necesidades se van ajustando o digamos que, pues sí, qué cosas va necesitando a lo largo de su crecimiento, que si ya se sienta, que si ya gatea, necesita esta parte como de mamá, mamá y papá que estén ahí dándoles eso, pero lo que más necesita es siempre precisamente esta parte del contacto, del contacto físico, del ritmo de escuchar el corazón, por algo los bebés se calman cuando los ponemos aquí, no es que se embrasilen y nos tomen la medida como tantas personas dicen, es que escuchan el corazón y se acuerdan cuando estaban en el vientre, ¿no? entonces otra cosa que es fundamental es que en el rebozo no va suelto, completamente flojo, sino va apretadito como cuando estaba en el vientre y esto le da seguridad. Acuérdense que en el vientre, seguro lo has dicho millones de veces en tus Facebook Lives, es que en el vientre el bebé como se siente cubierto en todo su ser por las paredes del útero, se siente seguro, lo mismo sucede en el rebozo, hay algo que lo mantiene precisamente contenido apretado, y esto favorece maravillosamente al sueño del bebé, ¿qué quiere decir esto? Un bebé que tuvo su suficiente dosis de estar apretadito sintiendo esta contención, en la noche cuando lo pongas en su cuna va a decir, ¡ay, qué delicia! Aquí sí me puedo estirar. Es decir, vive la polaridad del estar apretado porque muchas mamás luego dicen, ¡namá, es que está muy apretado! Es que sí debe de ser. Es que como que siento que se hace estira. Sí, bueno, está buscando y viendo la polaridad opuesta. Cuando los acuestas de salir del rebozo, ves cómo se estiran delicioso los bebés y pueden gozar estar más sueltitos. Un bebé que no tiene dosis de rebozo en el día, ¿qué va a hacer en la noche? Pues va a llorar. ¿Qué va a necesitar? ¿Qué más ven? ¿Qué está necesitando? Y que le pide a la mamá esa sensación de contención y de estar apretadito y contenido. Claro, porque si vivió nueve meses, ¿qué es lo que a los prematuros les falta? Tocar con su cuerpo las paredes del útero. Esos niños con más razón deben de estar en el útero externo, ¿no? Porque la sensación de contención, curiosamente de ahí viene la palabra de la terapia que practicamos nosotras, es conocida en el útero y quiere decir confianza, seguridad. Fíjate que para muchos psicólogos el paraíso terrenal es la vivencia en el útero. Sí, sí no es. Necesidades están automáticamente satisfechas. Es allí donde sí es un bebé deseado y esperado. Está en el paraíso porque no hay educación. Siéntate derecho, límpiate la boca, no pelees con tu hermano, recoge tu cuarto, guarda tus zapatos. Nadie le exige nada. Es la educación y exigencia. Es la experiencia de vivir la contención. Y déjame decir así de pasito que por eso nos encantan los abrazos. Porque en la vida, pues, no sentimos la contención y el apretón más que con los abrazos. Desafortunadamente, la mayoría de las personas hacen así y sueltan luego, luego, ¿no? Pero con aquellas personas que tenemos confianza, podríamos decirles, quédate, quédate un ratito, por favor. Quédate un ratito. Quédate porque... Y además es mutuo, ¿no? Es de que yo cuelgo mis brazos y tú me abrazas a mí. Es que los dos estamos dándonos la contención que es una necesidad humana de toda la vida, ¿no? Así es. Sí, es maravilloso. Entonces, es muy claro cuando una mamá carga a su bebé en reboso, le está proporcionando precisamente esa sensación. Seguridad, confianza básica. Le está diciendo a su bebé, bebé, hijo, hija, despreocúpate. Todo está bien. Este mundo es un lugar bonito y confiable. Estos adultos que ves aquí son confiables. ¿Por qué? Porque el bebé está aquí en el reboso y puede ver a los adultos. Nunca se siente amenazado, abandonado, solito. Sí, entonces, esta seguridad se va desarrollando impresionante. Me acuerdo una vez que con mi primer hijo estábamos en un restaurante y ya tenía como año y medio, dos años, algo así. Y llegó un mesero y entonces voltea mi hijo y le dice al mesero, hola, mamá, papá, como diciendo, aquí estoy, seguro, acompañado por estas dos personas. O sea, nos presentó con el mesero. Y así tantas cosas en donde yo decía no puede ser esta maravilla. Por ejemplo, el lenguaje es otra cosa maravillosa. Un bebé que te acompaña a hacer tu mandado al súper, al mercado. Imagínense la estimulación maravillosa entre colores, entre va y ven, pero siempre aquí, siempre viendo a mamá, siempre viendo a quien lo carga, nunca viendo hacia adelante. No recomendamos para nada llevar al bebé viendo hacia adelante. Se sobreestimula, visualmente, no está bien sentada, o sea, la postura no es la ideal, ¿no? Si son varones, se les aprietan sus genitales y no ven a la persona que los carga. Esto debe de ser un requisito total, ¿no? Entonces, cuando llevo a mi bebé a hacer el súper o cualquier cosa, pues las personas los saludan porque está a esta altura, precisamente. Ve ojos, ve sonrisas, ve miradas y ¿quién no va a saludar a un bebé que está con los ojos hacia afuera absorbiendo todo lo que ve? Todo el mundo lo va a saludar. En cambio, una mamá que lleva a su bebé en la carriola, si hay algún extraño que se le acerca a su bebé a saludar, hasta uno dice, ay, no, 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 no tienes, qué rara mujer o qué raro señor que llega, se siente uno asustado, como amenazado. Un bebé en el rebozo siempre está seguro. La mamá se siente segura, pues ahí está su bebé y el bebé se siente seguro. Y luego a nivel verbal, como les digo, esta cuestión de imitación y de ejemplo que damos, ¿no? Llegamos a la caja de algún supermercado, típica la pregunta, encontró todo lo que buscaba, buenas tardes señoritas y gracias, esto, lo otro, y el bebé está aquí. Eventualmente, de la nada, escuchas como el bebé dice de pronto, buenas tardes o hola, cuando nunca decía hola. ¿Por qué? Porque te acompañó, porque fue un momento de tranquilidad, paz y seguridad. Entonces, cuando podemos prolongar estos momentos en un bebé de tranquilidad, paz y seguridad, aprenden lo que no se imaginan. Aprenden, absorben y como esponjas sabemos que ellos todo lo que ven se les queda. Entonces, las sensaciones agradables son mucho más que las desagradables. cuando se viven en un reboso. Claro, acabas de decir algo muy sabio. El aprendizaje está colocado sobre una base emocional de seguridad, ¿no? El niño que va al colegio y tiene una base emocional porque en su casa las cosas están funcionando, los padres se comunican, hay alegría, hay risas, hay convivencia, va a tener mucho mejor aprendizaje que el niño cuyos padres están en pleito, a lo mejor se van a divorciar o se acaban de divorciar, no hay manifestación, expresión de sentimientos sobre todo dolorosos. Entonces, ese niño, pues, la maestra lo va a reportar como falta de concentración, no atiende, no tiene amigos, no hace vínculos, pues es que le faltó lo emocional que se tuvo que haber llevado de su casa como un equipaje, ¿no? Y aparte, tenemos que tomar en cuenta que la seguridad y confianza básica que obtenemos, bueno, que tenemos los adultos hoy en día, tuvimos solo dos años para obtener esta seguridad y confianza básica, de los cero a los dos años. Esto, tristemente, los papás, pues, lo desconocen, entonces, siempre cuando llegan a la clase de reboso me dicen, ay, de haber sabido, ay, bueno, les digo, están en buen momento, ¿no? Y lo más importante es, yo creo que transmitirle al bebé, porque es una forma de vida, no hay manera de tú poder sentir y observar y ver los frutos de los beneficios en tus hijos, si lo usaste un día sí, otro no, pues es que ya hace calor, pero es que como que no le encantó. Eso dicen muchas mamás, es que no le gustaba. Es que ahí la cuestión es que la mamá no le transmitía esa seguridad de decir, esto es bueno para ti, yo sé lo que tú necesitas y te lo doy, es decir, yo necesito ahorita trabajar y tener mis manos libres, la única manera que ahorita puedo darte yo, mamá y apapacho es en el reboso y muchas veces el bebé no quiere en ese momento estar en el reboso, pero es la parte de los límites maravilloso en donde podemos transmitirle al bebé, yo soy la grande, tú el bebé, yo sé lo que necesitas y te lo doy. Entonces, esto al, digamos que repetidas veces pasa mucho que los bebés no saben qué quieren, están cansados, están en, les llaman fussy babies en inglés, ¿no? El fussy. Entonces, este, para eso, llorando, insoportables, sí, sí, llorando, cansados, acolorados, o sea, cuando decimos este niño ni él sabe lo que quiere, ahí el reboso es una maravilla porque entonces es como un resetear, como cuando decimos que un abrazo resetea, es lo mismo, es decir, a lo mejor no se calma inmediatamente, pero yo que le estoy transmitiendo seguridad de que aquí estás seguro, aquí te vas a calmar, esto es lo que tú necesitas, ya te estás cansado, ya estás, ya te hartaste de gente, ¿qué va a sentir el bebé? ay, claro mamá, esto era, pum, y se cae, se cae, digo, me refiero a que cae dormido, pues, ¿no? Y entonces esto repetidas veces le llega al bebé seguridad y confianza de que la mamá sabe lo que yo necesito y me lo da, aunque no me guste, porque ahí empiezan los límites, los límites empiezan en un bebé recién nacido y se llaman rutina, repetición, constancia, repetición y rutina, eso es lo que necesita el bebé y por eso el rebozo necesita ser parte de una rutina. Oye, platica, me encanta esa experiencia del avión en donde oías llorar un niño allá en el final del avión y lloraba y lloraba y te paraste y ¿te acuerdas? Sí, todavía ahí viajaba con rebozo porque creo que fue con con mi hija que estaba yo en un avión precisamente creo que venía de Los Cabos de Cancún ya no me acuerdo de un congreso de mi esposo y entonces tenía ahí mi rebozo y oí un bebé de esos que dices pobres bebés pero pobres papás de la vergüenza que les dan con los vecinos pasajeros y me levanté y le dije ¿te puedo ayudar en algo? y primero me vio con una cara de ¿ahora qué me va a decir? Le digo ven, ven, tráete a tu bebé y le puse el rebozo en el avión fue de esos vuelos cortitos entonces no teníamos mucho tiempo para ¿no? para eso típico que viene el perrito con los sobrecargos ¿no? y entonces le enrebozó al bebé y le dije camina tres veces el pasillo del avión tres veces camina tres veces y se va a calmar confía la mamá ya estaba desesperada la pobre creo que ni un ni una vez caminó y ya el bebé se había calmado y le metió y le dije métele la cabeza o sea ahí está la parte del límite en donde porque si yo ando con la cabeza de fuera una mamá luego me decía es que no le gusta que le meta la cabeza pues es que pues sí pero tampoco le gusta que uno les ponga vacunas y hay que vacunarlos y tampoco les gusta meterlos en la sillita del coche porque les sienten como claustrofóbicos pero no puedes ir con el bebé así en el auto entonces esta es la parte del límite te voy a meter la cabecita mi amor porque toca que te duermas y camino y le transmito seguridad y muevo mis rodillas y lo arrullo y le estoy diciendo yo soy capaz de contenerte apapacharte consolarte y calmar eso es lo que reciben los bebés yo puedo yo soy grande y fuerte ¿quién no necesita eso de una mamá? bajó le dije a esta mamá siéntate con tu bebé ya calmado dormidito se sienta uno y le abre las piernitas así se puso su cinturón de seguridad le dije dame el rebozo abajo en las maletas ni te preocupes tú síguelo usando yo a mi bebé ya no me acuerdo creo que traía la carrera y este y llegó conmigo me dijo me salvaste la vida muchas gracias esa mamá todavía a la fecha aparece de repente en las redes sociales de Precop esa amiga otra amiga me dijo que la conocía y entonces bueno fue muy simpático esa fue he salvado a varias mamás en los aviones con los rebozos te abrazo oye y qué sientes cuando ves esos bebés cargados así como como bolsa de mercado porque a ver en los vuelos la mamá trae normalmente su bolsa de mano trae una pañalera y trae el bebé cargado aquí o con unas cobijas así de este tamaño ¿no? me parten el alma las mamás y los bebés porque porque es una incomodidad porque todos los aeropuertos producen estrés porque la mamá está agobiada porque tiene que sacar el pasaporte mamás que viajan solas me han tocado muchísimo ¿no? así es y nadie les ayuda es muy triste entonces claro ahí el rebozo es la mejor ayuda sí bueno tú me viste en todas las situaciones más extrañas con bebés con mis hijos en el rebozo ¿no? o sea en las tiendas en bodas en misas incluso en pues misas de difuntos también ¿no? que no te encanta la vibra de ahí pero bueno ¿qué haces? bueno pero además es la solución cuando no tienes con quién dejarlo vas a privarte de tu vida de tus fiestas de lo que sea tu vida sigue porque tienes un bebé recién nacido platica aquella aquella exposición de tu hermana que es pintora que creo que fue su primer mural en México en un restaurante y tenía menos de una semana de nacido tu bebé no María tenía como tres semanas menos de un mes tres semanas ¿y cómo fue? pues ella pues me la llevé a la exposición y de hecho era en Santa Fe y hacía un frío infernal y este pues sí era ¿qué habrá sido? octubre, noviembre pero hacía mucho mucho frío en la noche y me la llevé y tenía un rebozo muy elegante como con lentejuelitas muy lindo que saqué una línea que se llamaba te abrazo en la fiesta que estaban muy muy lindos esos tuvieron mucho éxito esos rebosos y entonces este y tenía un gabán que también es el se llama te abrazo en el frío que es como un joronguito calientito que es ideal por ejemplo para posadas para estar afuera y entonces uno está cubiertito y el bebé también está cubierto aquí adentro y como es un como un hornito una calefacción integrada pues nunca ningún bebé tiene frío en el rebozo y ninguna mamá tampoco tiene frío entonces me la pude me pude llevar y acompañar a mi hermana en ese día tan especial así como he llevado mis bebés a bodas como te digo a eventos al baño claro no tiene que ir al baño ni modo te llevas a tu bebé al baño en un viaje en un viaje en un avión verdad donde que hago con el bebé si vas sola así es y luego bueno excursiones nos encanta la naturaleza somos este muy de de campamentos y demás entonces no no puedo ir porque mi hijo se va a cansar que se va a cansar reboso en la espalda y así hemos ido bueno pues tú lo sabes nos has acompañado no a excursiones larguísimas y entonces se dormían se despertaban los subían caminaban un rato se hacen niños muy muy capaces de tolerar es decir como como fuertes niños muy fuertes que aguantan te acuerdas esa excursión que hicimos en en Chinampas con creo que era Fede o María ya no me acuerdo tuvimos un cerro inhumanamente alto pedregudo y peligroso bueno han de decir todos que mamá tan tan este descuidada no la verdad es que mi bebé era el más seguro de todos no pero bueno es poder seguir tu vida al principio siempre el bebé necesita como decimos la mamá se tiene que adaptar al bebé pero luego el bebé se adapta a tu vida y te lo puedes llevar a todos lados y como se convierten en bebés muy seguros no lloran esa es una ventaja y está comprobado incluso científicamente que los bebés cargados en reboso lloran un porcentaje altísimo mucho menos que los bebés no cargados entonces la experiencia con papás hombres rebosos con hombres platica eso porque no hemos mencionado a los papás no yo si los incluyo yo si los incluyo pero bueno los papás aman poder sentir esta cercanía pues es que ellos no estuvieron embarazados entonces sentir a sus bebés aquí y me daba mucha risa porque en las clases de reboso ya les decía ok papás les toca mamás ustedes detengan el bebé y ahorita papá le entregas al bebé no y el papá estaba con el reboso y las mamás todas no ay se te va a caer ay Dios mío no Ana qué nervio ay no sé qué y les digo mamás relájense los papás pueden estos bebés necesitan confiar en ellos si ustedes los hacen menos enfrente de sus bebés no va a funcionar y entonces ahí empoderamos a los papás y veía sus caras de fascinación o sea una cosa hermosa en donde los bebés encontraban paz y tranquilidad con el papá y luego qué creen que obviamente había mamás que escogían sus rebosos color morado rosa mexicano brillante y este y un papá me confesó y me dijo Ana sabes cuando vamos de pasear siempre nos peleamos y decimos yo me pongo yo me lo pongo yo me lo pongo porque descubrieron los papás que salir con un reboso rosa morado o un color así muy llamativo eran el centro de atención del evento del centro comercial del parque de donde estuvieran y todo mundo llegaba a ver al bebé y al papá que se veía de lo más pues no sé si bueno había gente que decía que se veían sexy de lo más tiernos de lo más maravillosos estos papás que bueno pues entonces ellos luego claro no faltaba el que me decía Ayana haz uno con una tela hiper light porque pues se morían de calor pero pues no no se puede jugar con la tela porque esta tela tiene que resistir y tiene que tener su stretch y tiene que tener su algodón entonces es una tela muy especial por eso pues es que no es no cualquier reboso puedes usarlo de cero al año por ejemplo nosotros manejamos diferentes líneas el te abrazo bienvenido es de cero al año porque al año ya pesan 10 kilos más o menos entre 9 y 10 kilos posteriormente necesitas ya otro reboso que no se estire para poderlo cargar en la espalda y de lado ¿no? entonces tenemos un reboso también para meter a la alberca esa es una anécdota buenísima que yo este tenía mi primer reboso con mi primer hijo un viaje a Playa del Carmen y entonces era la época en donde tomabas el camioncito para ir a Toluca a tomar el vuelo ¿te acuerdas? y entonces iba yo en el camioncito había lavado mi reboso una noche antes y lo dejé tendido porque no se puede meter a la secadora y llevaba yo la carriola y el no la carrera no me acuerdo pero bueno la sillita de bebé porque íbamos a rentar un coche en pues en Playa del Carmen y entonces que me doy cuenta que se me había olvidado mi reboso y lloraba y lloraba de la frustración porque decía ¿qué voy a hacer sin mi reboso? no voy a encontrar uno allá ni de chiste y y qué mala mujer de negocio soy ¿cómo es posible que se me olvide mi único producto? nada pues llegamos rentamos el coche y veo una tienda de telas y le digo a mi esposo espérate me voy a meter espérame aquí cinco minutos y íbamos justo a la playa de Tulum y yo traía como un bikini azul turquesa buscaba obviamente un algodón como el que yo tenía no había pero había ochenta colores de licra de tela de traje de baño y entonces dije pues lo voy a comprar de tela de traje de baño hay ese turquesita para que combinara con mi bikini unas tijeras por favor compré cinco metros de tela salí de la tienda de tela así y en la playa de Tulum corté mi reboso y ahí surgió el te abrazo en el agua o sea por algo suceden las cosas qué maravilloso qué maravilloso dijiste el reboso para la alberca en otros países le llaman piscina para la piscina así es es una tela de traje de baño precisamente que se seca rápido que es para para que el bebé se acostumbra al agua se sienta seguro que esté con mamá o con quien esté cargado en el agua y entonces nunca va a registrar el agua como algo con miedo amenazante sino que siempre va a ser placentero porque se sintió seguro en su primera experiencia en una piscina oye me contaste que también las olas no le asustaban porque hasta el mar te fuiste a meter y las olas que vienen con ruido y espuma digo no eran unas olas que había no eran olas pequeñas pero sí se oía el ruido no claro o sea no puede uno picar olas con el bebé no me voz evidentemente pero sí o sea metido ahí es contra viento y mareas puede uno estar donde sea pero el bebé siempre se va a sentir seguro qué maravilloso lo que nos cuentas bueno pues cómo puede la gente contactarte por medio de Precop allí tenemos tu bodega no así es en Precop en la Ciudad de México ahí tenemos la sede principal me pueden contactar por correo electrónico anavec rg arroba yahoo punto com que es anavec o sea b de bueno e de eduardo c de casa k de kilo r y g arroba yahoo punto com o tenemos un canal de YouTube también que se llama te abrazo rebosos para ver todos los videos de los diferentes amarres que tenemos y muchos videos muy muy lindos tenemos también Facebook te abrazo y bueno mi página de Instagram que es psik guión bajo ana guión bajo beck para cualquier cosa pedidos igual conmigo por correo electrónico o por cualquiera de las de estas este vías y bueno pues enviamos a toda la república y a todo el mundo así que aprovechen ahorita tenemos pues la época de calor para que pidan su te abrazo en el agua que está delicioso con una tela suavecita muy fresca y bueno pues nada me queda más que agradecerte por todas estas enseñanzas maravillosas que pusiste en mi camino y en mi crianza y de hecho también me cargaste en reboso de bebé así que hay una foto que yo sé que me tienes ahí en tamaladita y bueno mami pues fue un honor y una maravilla estar aquí espero me invites pronto otra vez claro claro qué alegría haberte tenido yo quiero aclarar que lo dijiste muy rápido psik con p de psicóloga psik ajá ¿verdad? psik guión bajo ana guión bajo beck bueno en instagram pues no dijiste que el regalo ideal para la mamá que va a tener bebé ya no te preocupes por comprar la cobijita la zonaja o la chambra no 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 el reboso te abrazo un reboso te abrazo porque te lo va a agradecer la vida entera y lo mandas a todas las redes que Ana mencionó que también te las puedes volver a encontrar en preco pídelas a Susana en preco si es que se te escaparon o no tenías lápiz y regala un reboso te abrazo porque eso va a cambiar a la humanidad si yo tengo tres nietos extraordinarios y bueno se vincularon con su mamá como ya escucharon ustedes mil gracias por estar aquí nuevamente con nosotros recuerda si estás en facebook síguenos si estás en youtube a partir de mañana compártenos y si nos dejas un comentario pues va a ser muy lindo y te lo vamos a agradecer mucho gracias Ana fue un placer gracias adiós a todos adiós a todos nos vemos en 15 días chao chao